Cuando llegué a este mundo, lloré, cuando me vaya, cantaré, no porque reniegue de él, sino porque nada puedo hacer. Cuando llegué a este mundo, lloré, cuando me vaya, cantaré, no porque reniegue de él, nadie puede vivir la vida por ti. Cuando llegué a este mundo, lloré, cuando me vaya, cantaré, no porque reniegue de él,